inicio de categoría 48 novato la línea de la primera posición el día de hoy me he regalado 48 para novato que esta vela cual y nieve para que la verdad a la primera posición ampliar a la distancia o tú me da yo te doy vamos a ver vamos a ver cuando entre en la recta principal y pasa la guardia le esta llenando los espejos anda bien montado y ahora lo hará le digo que no le esta llenando los espejos igual y nieve cuidado que despues se hace muy tarde ahí fue muy tarde kenny traveras en la primera posición segunda posición para cual y nieve tercera para el vladimir regalado otra más del team indio racing team